Mami Los fans Bueno esto así es de nuestra avatar Sebastián Rivera Esto es por siempre Un poquito más Y te diré Que yo siento Que nada hace bien Y te diré Que te siento En la escuela de ti Te voy a irte por ella Así en el cerebro diferente Te voy a irte por ella Así en el cerebro de suerte Venga a mi venta 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 Escribiré Si tu nombre está bien En la ciudad Y te sugero Como en la calle A que me voy a irte por ella Y te diré Y te diré Que nada hace bien Y te diré Y te diré Que lo siento Hoy estoy aquí En la cima En la cima De mi venta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!